...el coro de Jerez de la Frontera, Esencia Rociera. Un fuerte aplauso para ellos. A vivir el camino, volveré, dormir de los pinos, volveré, juntas de la casceta. Te llevaré, amanece en palacio, se irá tanto despacio, y a pesar de mi cansación, la niña ya se ve. Bueno, ante todo, buenas noches a todo el pueblo de Trebujena. Somos el coro de Esencia Rociera, venimos de Jerez, pero también decir que tenemos raíces trebujeneras. Nuestras madres son de aquí de Jerez, bueno, mi hermano y la mía, los demás son acoplados, pero nos sentimos trebujeneros. Nada, que es el segundo año que nos presentamos este concurso, en principio darle las gracias al Ayuntamiento de Trebujena por celebrar estos eventos y estas fiestas que, por desgracia, en la provincia de Cádiz como que no se celebran. Y nada, que espero que disfrutéis esta noche con nosotros y que nada, que para el año que viene seguro que venimos otra vez. Espero que os guste. Espero que os guste. Espero que os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!